Con la creación de todo este proyecto estuve en Puerto Rico meses, pues encerrada en una casa, haciendo todos los días música y pues creo que yo siempre había querido que al momento de poner un álbum afuera, fuera un álbum conceptual, o sea con un hilo conductor que atara todos los temas, o sea que hubiera como un trasfondo en el EP y no solamente X cantidad de temas juntos. Y cuando empecé a hacer esto y de esa manera encerrada en una casa, yo supe que yo quería que estos temas que yo estaba haciendo salieran en un mismo proyecto porque pues que va a unir más un tema con el otro que se haya hecho bajo el mismo flow. Entonces ya de una empecé como a maquinar todas las ideas del álbum, me empecé a emocionar un montón y ya a pues continuar el momento creativo, escoger los temas, perfeccionar los temas, grabarlos, todo fue un como que un lapso de tiempo. Uy, está difícil, obviamente con todos porque todos vienen de algo, pero creo que ahorita, ahorita te diría que, bueno, siempre me identifico mucho con a veces, que es mi tema junto a Arcángel, porque siento que es una temática, así que a veces uno tiene que escucharlo de alguien más o de una canción como para recordarte a ti mismo que tú no estás la que te quieran. En mi caso fue como un momento súper creativo donde me metí de lleno en la música, creo que un nivel que nunca antes había tenido, o sea, de estar todos los días creando música sin hacer otra cosa, o sea, sin necesitar hacer otra cosa. Y pues me da ya nostalgia que esa etapa culminó, o sea, estoy feliz de que salió mi álbum, pero también es nostálgico porque pues ya cerré esa etapa tan antisocial y que me encantó tanto y ahorita pues ya toca la parte social de compartir todo, de estar viajando y haciendo todas esas cosas. Pero sí me da, o sea, me da sentimiento cuando recuerdo la rutina del día a día de todo el proceso de hacer este EP y siento que esa esencia está demasiado ahí y siento que está muy presente en todos los temas. Yo creo que lo que más me define es evidentemente mi voz, o sea, como mi timbre de voz, y más allá de mi timbre, que eso no se puede cambiar, yo creo que mis melodías son como súper mías, o yo no sé si es que yo misma siento que tengo como siempre mis melodías presentes en los temas, o sea, tengo como una inclinación hacia ciertas melodías y eso hace que un tema creo que sea mío, o sea, se note que lo escribí yo o que lo hice yo. Pero siento que sí, pues también a la hora de componer en las palabras siento que también tengo como que una manera de escribir muy yo y pues como un estilo no tan censurado de la manera en que yo hablo es igual a la manera en que son mis canciones a nivel de letra. Entonces yo creo que en general como que hay muchas cosas muy mías en mi música. Pues ahorita estoy en promoción, estoy pues viajando, estuve en México la semana pasada, he visitado un montón de países en un lapso de tiempo súper corto en como que esta etapa de promoción que es súper interesante porque es como ya tirando para atrás y ver las reacciones más bien de la gente y ver a la gente escuchando mis temas por primera vez. Entonces temas que yo viví tanto y temas que son tan parte de mí que pues es súper bonito este momento que estoy viviendo. Ahora voy a empezar a cantar los temas en vivo por primera vez, estoy en estos días montando mi show de antisocial, entonces también es como muy emocionante empezar todas estas etapas nuevas para mí y para mis fanáticos que no me han escuchado cantar los temas en vivo todavía, que están apenas como consumiendo el disco por primera vez y me estoy disfrutando mucho de ello. Yo siempre, sobre todo con mi lado creativo, siento que mientras más yo lo mantengo como sola, como que menos manos meten mano en valga la redundancia en mi arte, siento que queda como más puro y es como más directo en mí o a mis fans. Y pues siento que artísticamente soy muy antisocial, o sea, siempre estoy yo como haciendo lo mío, no me considero una artista mainstream que pues lo hago porque tengo como que una dirección creativa de alguien más, o sea, todo viene como de mí, a mí me gusta que sea así y siento que mi camino siempre es como no el común y corriente. Y pues siempre cuido eso porque al final del día soy artista porque tengo ideas y tengo como un mensaje y una visión que quiero compartir. Entonces por eso es que me considero que artísticamente soy un ser humano. Uno de mis mensajes creo que más importantes en todo mi proyecto siempre es como el, pues el darle como ese poder a las mujeres, sobre todo a las que me escuchan. Y mi meta siempre es que después de que escuchen dos, tres temas míos, se sientan como más seguras de sí mismas, más bellas, más mamis, más lo que sea. Yo siento que al final del día la seguridad que uno tiene es la que viste a uno y la que te enfrenta a cualquier situación. Entonces en mi caso a mí me gusta muchísimo enfocarme en que mis temas los escuchen quienes los tienen que escuchar, pero sobre todo las mujeres que están en etapas en donde están en altos y bajos en el amor, en donde no se sienten tan seguras, en donde se sienten que hay mucho machismo, etc. Como que una lista infinita de cosas que puede enfrentarse una mujer en el día a día. Y siento que mi rol es darle de nuevo ese poder a cada una de ellas, como que tú eres bella así tal cual como tú eres. Tú no tienes que sentirte menos, menos que un hombre, menos que otra, menos que nadie. Tú tienes que trabajar en encontrar tu seguridad y mi música yo siento que tiene como que mucha seguridad. O sea, mis temas de desamor, mis temas de desamor, como a veces, por ejemplo, son temas que te dan como que ese feeling de bueno, sí me pasó esto, pero yo no me voy a morir por nada, por amor, ni me voy a morir porque yo no le gusto a alguien. Entonces en mi proyecto se trata mucho como que de que uno se sienta dura así tal cual como tú eres, sus pros y sus contras. Por un lado, fue difícil al comienzo de que me tomaran en serio, sobre todo en mi país, siendo mujer que nunca había visto Venezuela una artista femenina charpear en el top 100 nunca en la vida. Y pues obviamente mucha gente me advirtió que iba a ser difícil y mucha gente me cerró puertas simplemente por el hecho de ser mujer. Pero yo soy como una mujer que yo no me voy a parar por nada del mundo ni porque me digan que porque soy mujer no puedo triunfar. Y ha sido como que una fuerza que he ido como que adquiriendo después de muchos obstáculos. Y siento que en el género urbano al mismo tiempo estoy pues en un equipo y tengo un equipo detrás de mí y una disquera que que pues es casi todo hombre. Entonces tampoco me puedo poner a victimizarme de que es muy difícil cuando también hay como muchos hombres que no son machistas y hombres que le van a proyectos femeninos y que sí te abren las puertas. Entonces es como, o sea, creo que es un tema de ir navegándose en las aguas pero siempre sabiendo que el hecho de ser mujer te puede cerrar una puerta como te la puede abrir. Entonces es como tienes que tener tu fuerza y tu seguridad y estar bien clara de lo que tú quieres hacer en la música, donde tú quieres llegar, cuáles son tus límites. O sea, son todas cosas que vienen de ti. O sea, nadie te va a decir siendo mujer cómo tú tienes que actuar dentro de la industria. Es como que algo que está en, significa un cambio bien grande en el género porque eso nunca antes se había visto. Entonces el hecho de que el género esté como dispuesto a cambiar habla mucho de que las cosas a veces así son inevitables y es que es el momento de las mujeres también. O sea, llegó como por fin esa aceptación. Eso por un lado es lo que yo veo, lo que yo noto y también lo que noto en los proyectos de mujeres que están liderando el género urbano. Yo siento que son mujeres que son aspiracionales para las latinas y que son mujeres que han llegado ahí después de mucha dedicación y mucho esfuerzo y que pues representan como una mujer latina luchadora. Porque estar ahí para frente a todos los hombres en el género no es algo tan fácil. Entonces yo le tengo mucho respeto a todas las otras mujeres que, o sea, las que están en la cima y también las que están empezando y las que están atreviéndose pues a entrar a un género que es como tan masculino. Y pues yo siento que al final del día para los consumidores que sobre todo yo lo pienso en las consumidoras mujeres. O sea, yo por lo menos siendo mujer consumo mucha música de mujeres en inglés, en español, en lo que sea. Pero uno siendo mujer quiere escuchar temas de otras mujeres que pues sientes que te identifican y sientes que están pues explicando lo que tú estás viviendo. O sea, sientes que una mujer quizás te entiende más. Entonces el hecho de que hayan más proyectos de mujeres en el género urbano siento que debería ser lo normal porque representa más a las consumidoras y las consumidoras al final del día tienen como más variedad para identificar. ¿Sabes? Yo siento que yo soy como ella, esta canción de esta me empodera y tienen pues más variedad para las consumidoras latinas. Yo estoy en México porque todavía no he cantado allá y pues siempre he querido llegar a México con mi música. Así que pues que esto esté pasando ahorita me tiene demasiado contenta. Pues sí, yo creo que lo que más me motivaría sería tener una presentación en vivo allá y pues cantar en distintos lugares de México. Eso definitivamente está ahí en mis metas. Y claro, o sea, yo considero la misma misión desde que nací o desde que tengo un sube razón y es hacer música. Porque siento que nací con una vena musical, o sea, es algo como místico. Es algo que pues no sé, viene heredado de mi familia que es muy musical. Pero yo siento que yo nací como para escribir canciones y para contar mi historia y para compartir mi historia con mis fanáticos. O sea, siento que ese es mi propósito en la vida. Siempre pues con la meta de innovar con música. Entonces no sé si eso significa que el día de mañana estaré experimentando más musicalmente, como que saliendo de mi zona de confort. Pero siempre desde que yo empecé yo he estado muy clara de lo que yo quiero hacer. Es hacer música buena y es hacer música que la gente lo escuche y diga, wow, qué tema tan duro. O sea, esto está bien cool. Y entonces no me, no me, creo que encierro en particular en, ah, me imagino que haré tal cosa. Pero sí me veo metiéndome de lleno en los géneros que hago. O sea, me veo sacando un disco de reggaetón, me veo sacando por lo menos un EP de trap. Definitivamente un disco de R&B. O sea, sí me gustaría como meterme más de lleno en los géneros que he querido hacer. Y bueno, qué hago desde que empecé a cantar. Y pues en general yo creo que eso es como que hacer temas duros. Y eso es cool porque nunca hay como una fórmula para eso. O sea, nunca, no significa que, o sea, quizás hoy en la noche me sienta en mi laptop y me nace un tema súper duro. Una idea loca, no sé. O sea, la música no tiene límites. Y yo creo que yo lo que más aspiro para mí, para mi vida, pues es siempre tener las ganas de hacer música. Claro, bueno, muchas gracias a todos los medios aquí. Esta tarde de hoy me pueden ver en mis redes, me pueden chequear como Corina Smith en todas las redes. Mi música está en todas las plataformas y pues espero que les guste mucho mi primer álbum antisocial. Gracias. 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 Gracias.